Manuel Montt, el arquitecto de la República de Chile moderna, el presidente que consolidó la República de Chile. Este hombre de letras y político, con su visión, transformó la nación. Modernizó la educación, la justicia y la administración pública. Un líder decidido enfrentó conflictos internos y externos para mantener la soberanía de Chile. Su firmeza y diplomacia resultaron esenciales para la estabilidad del país. Su legado perdura hasta hoy, siendo un referente de integridad y compromiso para todos los chilenos. Su influencia en la historia de Chile es inegable. Fue la piedra angular de la consolidación de la República de Chile.